Que me sorprende, por cierto, también. Sí, sí, Lela, Lela, es que es así. No, me sorprende y luego diré por qué. Porque Rubiales hemos quedado un poquito conmigo cuando le hice una pregunta... Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Que por cierto, no lo entendí, pero bueno. La Federación Vasca va con Rubiales en las próximas elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Dato importante porque es una de las territoriales que estaba en el aire antes de conocer el nombre de Iker Casillas como posible candidato. Recordemos que en la votación de 2018 el rival de Rubiales era la Rea, que como jefe de la Guipuzcoana dominaba varios votos del País Vasco. Pues bien, según puede contar Carroestel Confidencial, Luis María Elustondo, presidente de la Federación Vasca, se desplazó recientemente a Las Rozas para mostrar cara a cara el apoyo a la actual Junta Directiva de la Federación de cara a las próximas elecciones, algo que asegura más votos en la saca de Luis Rubiales. Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid y la eterna duda de Galicia son las federaciones que podrían no votar a Rubiales de manera unánime en las próximas elecciones. Como contamos en este programa, Casillas sigue sin llamar a Rubiales, no existe relación alguna entre ambos y el papel que está jugando la Liga en esta situación es un capítulo más de esa guerra de Vas-Rubiales. Don Eduardo Iturralde González. Luis María Elustondo apoyará a Rubiales, pero Luis María Elustondo igual no sale reelegido. Es decir, le apoyará ahora, pero es que ahora no tiene voto. La Federación Vasca, como la castellano-manchega, como la andaluza, tienen que hacer elecciones y luego elegir la Asamblea. Porque todo lo que se cuenta ahora, no, es que la Federación Vasca apoya a Rubiales, ya, pero si es que no sirve para nada. Tu apoyo. Bueno, vamos a ver. Si sales, entonces servirá. Eso es lo que está contando Confidencial. Por eso, pero que primero hay unas elecciones a la Asamblea. Todos los asambleístas, los 140 y pico asambleístas que hay ahora, el apoyo que le den a Rubiales o a Casillas no sirve para nada, porque igual no son los que tienen que votar. Vamos a hacer primero la Asamblea y una vez que esté hecha la Asamblea, se sabrán los votos. Muchos no van a repetir, de hecho. Bueno, por eso. Muchos no van a repetir. Pues vale, pues entonces lo que digan ahora, hasta que no haya una elección primero a la Asamblea, asambleístas, y cuando salgan los 144 asambleístas, es cuando hay que pelearlos. Puerta a puerta. Puerta a puerta. Y al barro, como venís diciendo. Rubiales sigue manteniendo que tiene 100, por lo menos. Sí, de los de ahora, que igual no son los de luego. Es que esto que dice Torralda es muy importante, ¿eh? Claro. No, 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 pero me refiero a que no cambia tanto, ¿eh? Me refiero, va a cambiar, no son los mismos, tienes que ganar a los 144 de la nueva Asamblea, pero sí que es verdad que muchos presidentes de territoriales van a ser reelegidos y esos controlan las elecciones de sus comunidades. Es normal que si tú tienes a los presidentes de las territoriales, más o menos sepas un número aproximado. Y Rubiales insiste, un suelo de 100 votos, y de hecho piensan en la federación, los más próximos a Rubiales, que Iker no va a llegar a la urna final. Que cuando se confeccione la Asamblea, si realmente se presenta, cuando vea, como digo yo siempre, quiénes son indios y quiénes son vaqueros, no va a haber el último día de meter la papeleta en la urna. Bueno, vamos a verlo y lo hablaremos esta noche. Un último, Mati, que tenemos que ir a la ronda ya. No, no, era simplemente eso. Es decir, ¿quién le asegura a María de Lustondo que va a ser reelegido? Me imagino que su cabeza, ¿no? Y su equipo de trabajo y su confianza, ¿no? Pero si estamos hablando que estamos en un país democrático, las urnas tendrán que decirlo, Noel. Exactamente. A ti muy bien no te cae, ¿no? No, 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 que no es caerme bien o mal. Estoy diciendo, darnos información a la gente, porque cuando dice Rubiales que tiene 100 votos, que no es cierto. Bueno, tiene 100 de los que él considera a día de hoy. No, a día de hoy no sirve para nada, porque no votan. Votarán los nuevos. Cuando salgan los nuevos, que diga, tengo 190 o los 144, perfecto. Pero hay que decir a la gente que de momento ni Casillas ni Rubiales saben los votos que tienen porque no saben los asambleístas que van a ser. No te enfades. Ese es mi tú. Gracias, Pablo, Antón. Adiós. Hasta ahora. Adiós. Adiós.